La noticia de que Javier, Chicharito, Hernández y su pareja Sarah Cohan van a ser papás, la modelo. Quiso compartir con sus seguidores los ultrasonidos de su bebé, a través de su cuenta de Instagram, la australiana publicó una imagen donde se pueden apreciar varias fotos de su ecografía acompañada de la frase, nuestro amor. Este sería el primer, hijo de la pareja, quienes comenzaron su relación en julio pasado. Pero, ambos decidieron revelar la noticia al final de una entrevista donde los dos afirmaron que tendrían un bebé, cabe recordar que la vida amorosa del futbolista ha dado mucho de ¿Qué hablar? Pues primero rompió su compromiso con la española Lucía Villalón y fue señalado por haberla abandonado cuando ella aún estaba hospitalizada luego de sufrir dos neumotorax. Poco tiempo después fue captado con Camila Soddy, con quien tuvo un fugaz romance, para luego tener una relación con la actriz Andrea Duro, con quien tampoco duró mucho. Pero, es por esto, que la reciente noticia de que será papá ha sorprendido a muchos pues el delantero no se ha caracterizado por mantener relaciones formales o a largo plazo. Pero, ¿será que Cojan al fin hará sentar cabeza al mexicano? Eso solo, el tiempo lo dirá. ¡Suscríbete al canal!